como están mis queridos amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo disfruta conmigo las nuevas integrantes de mi jardín miren estas lindas plantitas que me obsequió mi prima luz son las nuevas integrantes 2024 ya que me las obsequiaron al finalizar el año miren tenemos aquí tuve que improvisar muchas macetas y además sirvieron también las que hicimos en los retos miren tenemos aquí este lindo cactus miren este cactus desconozco su id pero es muy gordito muy bonito y lo he acompañado con este mini aloe hoja hordia no estoy muy familiarizada con los nombres pero bienvenidos a mi jardín vamos a ponerlo por aquí para poder mostrar el resto de plantitas miren en amarito puse esta plantita que es una dracena o dracaena miren ella me lo regaló en agüita y yo lo puse acá en este lindo gatito en amarito este gatito lo hice pues en honor a un gatito de mi querida sandrita de chile yo le prometí y ahí está ahí está ahí está bonita su plantita creciendo y está echando nuevos retornitos por dentro ahí va creciendo la plantita otro obsequio miren en esta linda vaquita puse a esta jaortia es una jaortia si no me equivoco miren ya pegó viene muy bonita y la puse en esta tierna vaquita es una jaortia no me dejen mentir vamos a ponerle por aquí para que no tape a la siguiente miren esta también es otra jaortia su no no sé su nombre pero miren su su textura es como lija es muy bonita miren ya aprendió viene bien verde cita esta plantita las tengo a este lado donde les da no les da sol directo están a semi sombra porque el sol directo les pone de color negro o chocolate miren le puse acá en esta latita y ahí está ya creciendo muy bonita y miren por aquí tengo otro mini aloe o jaortia también ya viene muy bonita echando en medio nuevas hojitas quiere decir que la plantita ya prosperó ya pegó ya viene muy bien ahí y miren por aquí traje la más una de las más grandes porque ella también me regaló una corona de cristo que por ser muy pesada no la he traído miren este calanchoe de hojitas tubulares son como tubitos sus hojitas me la dio en una macetita chiquitita así que ni raíz tenía por eso que le he puesto en esta maceta en esta maceta de corazones que hice tuve que sacar las plantas de aquí las puse en otro lugar porque esas plantitas requerían del más luz directa y miren con este largo cactus que también desconozco su identidad miren el crece súper largo lo voy a poner más lejito para que se pueda ver miren parece un serpentín y aquí está acompañado con este calanchoe que les digo de hojitas tubulares que también echa los hijuelitos en las orillas de sus hojitas miren acá ya trae hijuelitos no sé si pueden apreciar ahí trae hijuelitos entonces vamos a poner por aquí este corazoncito con su cactus y su calanchoe y miren en este tierno osito puse estas jaortias estas son jaortias no sé el nombre pero solamente sé que son jaortias miren ahí vienen se ve bonito en su osito ahí van a crecer muy lindas las plantitas vamos poniendo el osito por aquí y miren este potos o miami miren es variegadito porque tiene las hojitas con otros colorcitos miren lo tengo en agüita no lo he sembrado en tierra ahí está echando buena cantidad de raicitas viene bonito bueno ahí va a estar por un tiempito no sé si pasarlo a tierra no sé si tenerla en agüita pero si tenemos en agüita una plantita hay que estarle lavando el envase y echando unas gotitas de agua oxigenada para no la proliferación de mosquitos bueno vamos a poner este potito por aquí para poder seguir mostrando el resto de plantitas miren este poto se quiere ganar el show porque esta que me tapa y miren este gracias a mis amigas pude saber que se trata de un agave cuando presenté el reto de los payasitos yo no sabía yo decía que por su aspecto parecía un calanchoe pero mis amigas me dijeron no, ese es un agave y ya miren de la vez que le puse tenía solamente tres hojitas cuando presenté el reto y miren ya he hecho nueve hojitas y ahí trae otra hojita o sea quiere decir que el agave ya prendió miren es muy bonito su aspecto es lijosito parece lengüita de gato pero ahí está creciendo bonito en su payasito y miren por aquí tengo otro potito también variegado miren sus hojitas muy bonitas son sus hojitas parecen que le hubieran sacado lustre y le he puesto en esta latita con esta tradescantia cebrina de hojas mini esta plantita yo tengo muchas de las tradescantias cebrina pero no tengo de estas hojas menuditas entonces mi prima me dio estas plantitas y las tengo aquí en este tarrito pero las tengo en agua ellas no están en tierra estas plantitas están en agua miren ahí pueden ver miren sus sus buenas y bonitas raíces que tienen y ahí han prosperado muy bonitas estas plantitas me gustan me gusta esta variegación de esta plantita es muy linda primera vez que viene a mi jardín y ahí la tengo este era un tarrito de café que en el fondo tiene restos de café pero eso me ayuda a que no entren las plagas el café ahuyenta muchas plagas vamos a poner por aquí y miren esta cosita tan bonita es una si mal no me equivoco es una cuspicross miren que bonita es sus hojas algo blancas me la dio muy chiquitita en un vasito en un mini vasito y yo la he puesto aquí y miren ya está echando retoñito miren ahí trae un bebé ahí ya pegó la plantita es una cuspicross amigos si me equivoco en la identificación de los nombres háganmelo saber en los comentarios yo quedo muy agradecida porque aquí estamos también para aprender vamos a poner la cuspi por aquí y miren acá tengo otra pequeñita es un color broncecito desconozco su identificación también vino muy muy pequeñito y miren que bonito se ha puesto lo he puesto a sol directo y ha tomado esos colorcitos así medios entre bronce muy bonito miren pero desconozco su identidad no sé de qué plantita se trate pero ahí está ha prosperado muy bien y vamos a ponerla por aquí porque acá quiero mostrarle otra de las plantitas en realidad estoy bendecida con tantas plantitas que me regaló mi prima luz miren esta linda jaordia miren parece parece de plástico su aspecto es muy bonito muy bonito pareciera que tuviera agua dentro de las hojitas a ver creo que es la retusa no estoy segura mis queridos amigos pero sé que es una jaordia y ella le gusta estar en semi sombra el sol le quemaría sus hojitas me encanta esta plantita cuando he ido al vivero de verdad he querido adquirirlo y está bien carita aquí está muy carita y miren por aquí tengo esta que parece una mini colita de burro no sé si es un sedum o una crásula no sé mis queridos amigos pero parece una mini colita de burro miren por mientras la he puesto aquí no está decorada su macetita pero la he puesto aquí porque ella traía una maceta bien grande con la tierrita algo apretadita pero la he puesto aquí porque está colgando miren es bonita vino con las hojitas un poquito secas pero ahí se está recuperando ya se está poniendo muy linda vamos a ponerla por aquí y acá tenemos este cactus que mi prima me dijo que lo conoce como cactus candelabro miren que si apenas está echando una pequeña hojita ahí pero miren su aspecto acá parece que está brotando también pequeñas y minúsculas hojitas bueno yo he visto muchos de estos cactus más no recuerdo ahorita el nombre pero mi prima me dice que ella lo conoce con el nombre de cactus candelabro y lo he puesto acá en esta linda maceta que hicimos cuando decoramos las latas ahí puse a este lindo cactus ahí está creciendo y bueno por último les voy a presentar esta sansevieria esta sansevieria que la tengo en agüita miren la cantidad de raíces que tiene y además que ha echado un retoñito y por allá trae otro retoñito chiquito no sé si logran verlo ahí viene el retoñito muy pequeñito y miren que linda sansevieria no sé su identificación tampoco ella me la dio en agua y yo la tengo ella continúa en agua la tengo así en agüita no sé si voy a ponerla en tierra ahí está bonita ella y bueno mis amigos estas fueron todas las plantitas las nuevas integrantes 2024 que alegran mi jardín miren vienen muy bonitas plantas que no tenía espero que hayan disfrutado conmigo y si he errado en alguno de los nombres háganmelo saber en los comentarios que yo quedo muy agradecida muchísimas gracias por su atención por su valioso apoyo y que tengan un bendecido y hermoso día hasta una próxima oportunidad y ahí se lucen mis preciosas y y y y y y y y Gracias.